todo lo que podríamos ver en el próximo episodio número 4 de Agatha y los episodios siguientes de la temporada después de haber formado su aquelarre y adentrarse en el sendero de las brujas Agatha Harkness y su grupo se enfrentaron a una primera prueba pero aún les espera mucho más mientras que poco a poco se va desenvolviendo algunos impactantes misterios es posible que se siga explorando más información sobre Mephisto este demonio finalmente fue confirmado para existir en el universo cinematográfico de Marvel la hechicería y la magia han existido en el universo de Marvel desde las presentaciones de la bruja escarlata y Doctor Strange en la fase 2 pero aún hay mucho por explorar en la franquicia Mephisto es un supervillano de Marvel Comics que a menudo lucha contra usuarios de magia como Doctor Strange o la bruja escarlata pero aún no hace su debut en el universo cinematográfico de Marvel Mephisto fue previamente el centro de muchas especulaciones durante WandaVision sin embargo al final de esa temporada pues Mephisto ni siquiera había sido mencionado en cambio durante el episodio 3 de Agatha all along las brujas de la que el arre de Agatha descubren que se ha colocado un sigilo en el personaje de Tim y parecen pensar que Agatha estaría detrás de todo ello en un momento a solas Jennifer Kale advierta a Tim que tenga cuidado con Agatha ya que hay rumores de que cambió a su hijo Nicholas Scratch por el Darkhold ella menciona que nadie sabe qué le pasó y que podría ser tal vez un agente de Mephisto esta es la primera vez que se menciona a Mephisto por su nombre en el universo cinematográfico de Marvel confirmando así la existencia de este demonio más allá de eso no sabemos mucho más sobre la versión de Mephisto de Marvel al menos en los cómics es un demonio que gobierna una dimensión de bolsillo que él llama como infierno sin embargo el hecho de que alguien pueda ser un agente de Mephisto indicaría que utiliza personas posiblemente usuarios de magia desesperados para cumplir sus órdenes en la tierra además ahora que sabemos que alguien puede ser un agente de Mephisto surge la pregunta de si uno de los personajes de Agatha all along estaría trabajando para este demonio aunque bueno eso sigue siendo un misterio por ahora a lo mejor en el próximo capítulo número 4 tenemos algunas pistas más ahora que el capítulo 3 ha introducido el concepto de una persona que trabaja para Mephisto es posible que el programa revele poco a poco que uno de los miembros principales del elenco es en secreto un agente de este por ahora me parece a Río Vidal parece la candidata más obvia dado que ya ha demostrado ser una especie de antagonista en Agatha de hecho es posible que haya buscado a Agatha en nombre de Mephisto ya que no se ha explicado por qué apareció en Westview en el episodio número 1 en caso que no sea Río Vidal pues Tim también parece una posibilidad interesante si Mephisto necesita agentes para llevar a cabo sus órdenes es muy posible que esté atrapado en el infierno y ella ha reclutado a Tim para que recorra el camino de las brujas para su liberación que más podríamos ver en el próximo capítulo pues bien Río Vidal ya debe aparecer en el final de este capítulo número 3 deja al equipo en ruinas ahora les falta un miembro y deben encontrar un reemplazo para Sharon esto posiblemente los lleve de regreso al rival de Agatha Río Vidal claramente hay más historias de fondo que explorar con los dos Río Vidal fue fundamental para liberar a Agatha del hechizo de Wanda también prometió ir tras Agatha con los siete de Salem en el primer capítulo hay algunas escenas en el tráiler de Agatha también donde vemos a Río interactuando con Agatha Harkness en muchos escenarios incluyendo el sendero de las brujas en el capítulo 4 de Agatha la aparición de Río Vidal podría marcar un giro significativo en la trama especialmente después del devastador final del episodio número 3 la muerte de Sharon ha dejado al equipo de Agatha en ruinas y desestabilizado lo que obliga al grupo a buscar un reemplazo lo antes posible es aquí donde entra la figura de Río Vidal en juego una antigua rival que Agatha aunque no es de fiar podría ser clave para llenar el vacío que dejó Sharon el equipo posiblemente dividido emocionalmente no tenga más opción que acudir con ella Río Vidal con sus propios intereses y agenda oculta promete traer también más conflictos y especialmente dado su pasado tenso con Agatha lo con el equipo desesperado y los enemigos acechando la inclusión de Río podría ser una decisión estratégica aunque peligrosa el tráiler de la serie ya nos ha dado también pequeños vistazos de Río Vidal mostrando la interacción es clave con Agatha incluyendo una escena crucial con el sendero de las brujas este encuentro en el sendero podría señalar que la relación entre las dos brujas es más profunda y complicada de lo que parece en la superficie Río Vidal conocida por su ambición y astucia seguramente aprovechará esta oportunidad para fortalecer su propia posición el regreso de Río no sólo creará tensiones dentro del equipo de Agatha sino que también lo revivará a viejas rivalidades lo que puede llevar a nuevas alianzas y traiciones en el próximo capítulo de Agatha también es muy vital seguir desvelando los misterios que rodean la desaparición de Nicholas Scratch el hijo de Agatha los eventos del capítulo 3 han empezado a arrojar luz sobre su posible destino durante la primera prueba en la lujosa casa de la playa las brujas cayeron en las barras de un vino envenenado que la sometió a una serie de peligrosas etapas psicológicas en medio de estas pruebas las alucinaciones de cada una revelaron secretos enterrados en su pasado mientras la señora Hart veía a Wanda y Alice confrontaba la imagen de su madre muerta Agatha fue transportada a un lugar mucho más íntimo y perturbadora el sonido de un llanto la condujo a una cuna vacía con el dark hall envuelto entre mantas insinuando una profunda conexión entre el oscuro artefacto y su hijo perdido este enigmático detalle parece fortalecer la teoría de que Nicholas Scratch y el dark hall están inexorablemente conectados según algunos rumores Agatha pudo haber sacrificado a su propio hijo en su búsqueda por obtener el dark hall el libro oscuro que le fue arrebatado por Wanda en WandaVision dejándolo así sin poder la aparición de la cuna y el llanto del bebé en las visiones alucinógenas no solo simbolizan el dolor de Agatha por la pérdida de su hijo sino que también puede ser clave para entender el sacrificio que hizo este sombrío las entre Nicholas Scratch y el libro sugiere que Agatha esté profundamente marcada por decisiones que tomó en su búsqueda de poder lo que añade así una capa de tragedia en su ya oscura historia aunque los cómics Nicholas Scratch sufre un destino trágico pero parece que la serie está tomando un rumbo diferente en lugar de mostrar a Nicholas Scratch como un adulto enfrentando a su destino la cuna vacía por insinuar que Agatha lo perdió cuando era solo un bebé agregando así un nuevo nivel de dolor a su narrativa esta decisión puede explicar por qué no hemos visto su presencia hasta ahora pero dado que estamos hablando del universo de Marvel donde las reglas de la realidad y el tiempo son más flexibles el destino de Nicholas Scratch podría estar lejos de ser definitivo la conexión con el Darkhold sigue siendo un misterio que a medida que se desenvuelve en la serie podría abrir nuevas posibilidades narrativas llenas de redención traición o incluso el regreso de Nicholas Scratch de alguna forma inesperada fin podría ser de Nicholas Scratch la posibilidad de que éste sea en realidad el personaje es intrigante y está llena de potencial narrativo la línea de Jem cuando menciona que Agatha no reconocería a su hijo aunque llegara a tocar su puerta podría ser un claro red herring o una trampa sutil diseñada para confundir tanto a la audiencia como a los personajes sin embargo también podría ser una pista significativa sobre la verdadera identidad de teen la aparición de éste en la casa de Agatha no parece ser una coincidencia y el hecho de que alguien esté tratando de mantener su identidad en secreto sugiere que hay algo mucho más grande en juego si Nicholas fue efectivamente sacrificado para que Agatha obtuviese el Darkhold es posible que no haya muerto del todo en el vasto universo de Marvel la muerte no siempre es permanente y alguien podría haber ocultado a Nicholas Scratch no sólo para evitar su muerte sino también como una forma de castigar a Agatha por sus acciones pasadas dejándolas incapaz de reconocer a su propio hijo incluso cuando está frente a ella sin embargo es igualmente posible que Tim sea en realidad Billy el hijo de Wanda en los cómics Billy tiene habilidades muy similares a las de su madre como el uso de la magia del caos telepatía y poderes eléctricos lo que lo convierte en un posible candidato para esta identidad estos poderes fueron brevemente mostrados en los episodios finales de WandaVision lo que lo convierte en un personaje clave dentro del universo de Wanda y Agatha si Billy está siendo ocultado disfrazado como Tim su presencia en la casa de Agatha podría estar vinculada a un plan mayor que involucra tanto a Wanda como a Agatha Billy al igual que Nicholas también representa una figura cargada de tragedia y poder lo que podría ser el motor detrás de las manipulaciones que estamos viendo sin importar cuál de los dos sea la presencia del personaje está claramente relacionada con los eventos más oscuros que se desenvuelven en torno a Agatha y bueno cuéntame cuáles son tus expectativas para el próximo capítulo que nos vemos en el próximo capítulo y Gracias por ver el video.